¡Blanca Marín presenta Descubriendo el País! ¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Así, hace 15 años, por Canal 13, iniciamos esta aventura para disfrutar de la naturaleza y sus desafíos. Desde la trinchera de Kupalpí, para conocer la historia en los propios lugares de los acontecimientos. Para acompañar el día a día de nuestra gente. Para conocer su cultura. Para disfrutar de su música y su danza. Para promover un mejor Paraguay. Seguimos viajando con nuestro lema. Descubriendo el País. Ese Paraguay que no todos conocemos. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Parque de la Salud del Instituto de Previsión Social. En nuestra ciudad capital, Asunción, República del Paraguay. Esto tiene 20 hectáreas a nuestro favor. A todas las personas que quieran venir a visitar este maravilloso lugar. Y desde aquí, quiero compartir con ustedes ese Paraguay que no todos conocemos. En la nueva propuesta de Descubriendo el País. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, agradecemos a Bima y Flores por su acompañamiento de siempre. Así como Café Ficha. Y la cooperativa 8 de Marzo Limitada. A Valentina Tupelo Naispa. A la cooperativa Chortizer para sus productos Lactos Trevol. A la estación de servicios Petro Chaco de Remancito. A la cooperativa Colonias Unidas para sus productos Yerba Mate Colón. Y a todas las entidades y empresas que hacen posible la realización de Descubriendo el País. Hoy visitamos el Parque de la Salud del Instituto de Previsión Social. Y estamos con su directora, licenciada Claudia Núñez. Que nos va a comentar acerca de este hermoso lugar. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la visita. Especialmente un saludo muy especial a la teleaudiencia de Descubriendo el País. Y aquí estamos muy contentos con la visita del programa. Para mostrarles un poco cómo es nuestro parque. Y qué es lo que le brindamos dentro del Instituto de Previsión Social a todos los usuarios. Comentanos acerca del horario. Bueno, el horario es el siguiente. Ahora tenemos un horario especial por modo COVID, por la pandemia. Tenemos el parque está abierto de lunes a lunes. De lunes a viernes es de 5 y media a 10 para el adulto mayor. Y de 10 a 20 horas para las otras edades. Los sábados, domingos y feriados también es el mismo horario. Se cierra solamente el primero de enero y viernes santo y los días de lluvia. ¿Cuántas personas aproximadamente llegan en este lugar? Anteriormente teníamos un número grande de 1.200 a 1.500 personas por día. Pero actualmente bajó eso. Entre 700, 800, 900 por día. Justamente por el modo que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen especialmente a las personas de adulto mayor? Sí, el adulto mayor puede venir a caminar acá. Anteriormente venían ellos a hacer sus charlas, venían a hacer sus eventos. Pero actualmente ahora solamente tienen la caminata o el trote que pueden hacer por el sendero mayor o por el paseo de oro y plata. Una familia que llega con sus niños, ¿qué le ofrece acá al parque? El parque de la salud ofrece, como dije, las caminatas, el trote, lastimosamente el parquecito está cerrado. Pero tenemos una nueva atracción que les gusta muchísimo a los niños, que es el Biblioparque, que fue donado por la OPD, que es la oficina de la primera dama. Tenemos unos títulos, una cultura riquísima para los niños y tanto como los adultos. Los niños pueden entrar al Biblioparque acompañado de un padre y pueden ver todo lo que les ofrece en cuentos, en libros, todo lo que les pueda llamar la atención. ¿Cómo se maneja la gente? ¿Tiran sus papelitos o cuidan directamente? ¿Cómo ves, por ejemplo, de lo que estamos acostumbrados a no practicar eso? Sí, sí, acá los usuarios, por suerte, no tenemos ningún problema con ellos. Puede ser uno entre mil que no cumpla o que quiera fumar. Generalmente les sacamos enseguida porque acá está prohibido fumar. Sí, así que los usuarios están acostumbrados, saben y aman, los que vienen todos los días aman muchísimo su parque. Invita a la gente que venga más. Sí, les invitamos a conocer el Parque de la Salud que es, como siempre digo, un espejo del Instituto de Previsión Social que fue creado especialmente para la calidad de vida de todos los jubilados asegurados y también usuarios porque es gratuito y es para todo el público en general. El parque cuenta con 1.500 metros de sendero, es una reserva natural desde el año pasado, patrimonio natural del IPS con 16 hectáreas de reserva. Es un pulmón, es el segundo pulmón de Asunción después del jardín botánico, así que con mucho gusto les esperamos a todos. La ciudad de Pirayú nos invita a un fantástico paseo con las artesanas del Niandura PN. Estamos con Claudia Gómez aquí en el circuito Niandú-Rapé, así se denomina, aquí en la ciudad de Pirayú. ¿Cómo está, presidenta? Súper bien. Este circuito y esta artesanía que están aquí las señoras. Y se inició gracias a la Senatur y gracias al apoyo de la concejala Cintia Godoy. Estamos ya dos años con el Niandú-Rapé. Hace tres años que se venía haciendo el proyecto. La artesana ya hace tiempo, hace años que ya estaban haciendo este trabajo, ¿verdad? Sí. Y bueno, se creó este circuito para hacer un poco la difusión y hacer conocer la actividad de ustedes. Claro, así mismo. Se encuentra más artesana acá realizando Nianduti. Y por eso lo que se eligió esta parte. Se hizo un circuito de cuatro cuadras, que casi cada casa está en la artesana de todo Nianduti. Bueno, eso aporta mucho al turismo porque hacen un recorrido con los bueyes en carreta, en carro, como se dice. En carro. Y también hay posadas que alrededor también hacen el circuito. Sí, tenemos tres posadas acá alrededor también. Y el paseo a carreta, como decís, hasta el cerro. Hasta el cerro. Sí. Paseo a caballo también tenemos. Coméntame, ¿cuántas personas, cuántas mujeres están anucleadas en este grupo? Y estamos 18 casas. Y en las 18 casas se encuentran 5, 6, 7 personas. Serían, estamos como 120 personas. Presidenta, ¿es una feria permanente o solamente están los fines de semana? Los fines de semana estamos acá en el local. Pero de lunes a lunes cada artesana ya tiene en su casa. La mayoría tiene su cartel que le identifica y ahí pueden llegar los turistas sin problema. Después de hacer un recorrido por el campamento Cerro Reón, la casa de Dubígis, Díaz, toda la historia que tiene Capira Ayúl, realmente. Sí, muchísima historia tiene. La verdad que muchísimo. No se muevan, que ya volvemos. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. Y no se olviden, para vernos todos los domingos a las 13 por el 13 y los sábados a las 9 horas por Unicanal. Gracias. Gracias.